Este es cual de mar, el que le sobra melodía, high melody record Yo no te conozco a ti, pero es que me pones mal Baby te quiero decir, que me encanta tu flow y tu manera de bailar Dime que será, dime que será, dime que será que de ti me pone mal Échate pa' acá, te quiero probar, toma nena chula, agarra pa' que entone Dime que será, dime que será, dime que será que de ti me pone mal Échate pa' acá, te quiero probar, toma nena chula, agarra pa' que entone Paca Quentone, Paca Quentone, Paca Quentone Paca Quentone, Paca Quentone, Paca Quentone Más llegó tu daddy, noche de galería pa' la mami Así cálate seguro y que esta noche será pa' mí Póngase con que aquí te bailando tú me roces La moto es Puerto Rico y donde quiera que me toque Toda la canta chula que a mí ya me conoce Repese conmigo y que bailes de todas las poses Sabes que este party dura más de las 12 Y que te quede claro, a mí me gusta que me roque Dime qué será, dime qué será, dime qué será Que de ti me pone mal, échate pa' acá Te quiero probar, toma nena chula, agarra pa' Quentone Dime qué será, dime qué será Dime qué será, que de ti me pone mal Dígate pa' acá, me quiero probar Dime qué será, de ti me pone mal, échate pa' Quentone Pa' Quentone, pa' Quentone, pa' Quentone ¿Tú sabes? Pa' Quentone, pa' Quentone, pa' Quentone Si esta suelta, te quiero probar Si esta suelta, Quentone Si esta suelta, que de ti me pone mal, échate pa' acá Si esta suelta, te quiero probar Si esta suelta, Quentone Dime qué será, dime qué será, dime qué será Que de ti me pone mal, échate pa' acá Te quiero probar, toma nena chula, agarra pa' Quentone Dime qué será, dime qué será Dime qué será, que de ti me pone mal Échate pa' acá, me quiero probar Toma nena chula, agarra pa' Quentone Pa' Quentone, pa' Quentone, pa' Quentone ¿Tú sabes? Pa' Quentone Oye papi, sobrepasando niveles musicales El que le sobra melodía a Guantemar Y esto es High Melody Records Jay Mendes, DJ V Nos estamos quedando con todo esto, tú sabes